Muy buenas, aquí el Merzogosmandos Estamos en DotaGosman, se juega una partida Con el negro zumbón Como dirían los chicos de Vicious Lab Vamos a jugar con el señor... El señor Shadowfin Vamos a ir para allá Un poquito de esto, esto Una ramita Y nos guardamos la pasta para la botellita Estamos jugando el Reborn A ver qué es lo que sacamos de él La verdad es que No juego demasiado porque se bugea mucho Todavía Está todavía muy Poco avanzado Necesitarían parchearlo al menos una vez Bueno, vamos Se me hace raro, eh, jugar en esta... Con estos gráficos Se me hace todavía un poco raro No 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 Vale, bueno Nos ha hecho un poquito de jarras Voy a comerme un arbolito Es importante Es importante que no perdamos farm Y que no nos maten early Para no quitarlos las almas Las almas Pues antes lo digo Antes marean a Tunda Vale Vale Vamos a intentar coger almas Vale Vale Vamos a sacarnos la botellita Vale Vale Venga para atrás Que es posible que venga Señor Lerrak Como venga Lerrak Es posible que nos pegue una Tunda bastante interesante Ahí viene Vale Ay por dios Empezamos mal la partida Empezamos mal la partida Últimamente empezamos siempre muy mal las partidas Pero luego conseguimos rematarlas Vale, vale Prefiero estarme atrás Intentar Farmear si se puede Y si no se puede pues Abstenerme Y quedarme atrás Lo matamos Lo matamos Bueno, worth it Me ha quitado ciento y pico De oro Bueno, es worth it Ok Y ahora Siempre hay la duda moral De si coger dos cosas O bien el eul O bien la daga En este caso Personalmente Con el... Con el tío este pesado Voy a coger un eul Más que nada por la comodidad Y la movilidad que te... Que te da Más que nada Pero bueno Que se podría coger también la blink dagger Que la cogeré seguramente más tarde Si tengo pasta Y vamos bien de todo Seguramente la... La coja más tarde Voy a... Vale, ahora ya me es muy fácil de negarle Bueno Vale, no, ya volvió Vale Falta el rack Bien Ahora lo siguiente que vamos a maxear va a ser la D Ahí lo he hecho mal yo, he cometido un error Y el error ha sido que me he subido la QWY antes que la D Entonces no tengo demasiado daño al ataque No tengo el daño al ataque que debería haber tenido Entonces ahí he pecado yo de lixto No Todavía como veis no lo tengo acabado de configurar del todo Y tampoco es que me sienta muy cómodo con el Con la beta esta del Dota Reborn No sé, me siento raro con ella Vale Minuto 7, en breve sabrá runa otra vez He indicado que se iba Bueno, vamos a tirar esto ya que el tío se ha ido LOL Pero igual, tío Todo el mundo es un nube de mierda, no sé qué Cállate la boca, déjame jugar en paz Coño, he empezado mal, he tenido una mala partida Puede ser porque he tenido un mal día, tío Eso no significa que no sepa jugar Y aunque sea Es que eso me da mucha rabia, porque aunque sea noob ¿Qué más te da que yo sea noob? ¿A ti qué más te da? ¿Puedes perder la partida? Uy, sí, ya ves tú Puede perder la partida, oh, Dios mío Va a perder una partida y le va a ir la vida en ello Y va a morir por ello No sé, es que hay gente en el cópter igual Noob, noob de mierda, noob de no sé qué Y encima, ellos son los que van peores, eso es lo que me raya de todo Necesito recuperar las almas No tengo almas, amigo, ¿qué quieres que haga yo? No sé, noobs es lo que me raya de todo No sé, noo No sé, nooo bien, vamos a tirar este ya. 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 Y así puñamos esto ya. Epa. Vale. Vale. Venga, vamos allá. Es muy importante siempre con este personaje mantener el nivel de almas. Es decir, no quedarte por debajo de las 20. Porque con 20 ya haces bastante daño. Está bastante bien. Hombre, evidentemente cuanto más objetos tengas, más dañarás. Eso, como todos los héroes, vaya. Ya. Me voy. Joder, ya empezamos otra vez. Vale. Al mid, que por aquí no sé quién ha venido. Al Rack. Vale. Vale. Qué rico, papi. Qué rico, papi. Ya no va a faltar aquí Vale Vale Pillamos Esto y un TP Perfecto Worth it Yo me llevo la sista Bueno, está bien Y vamos a matar igualmente Vale, ya vuelvo a enviarle otra vez el truquillo Lo que me molesta más de De esto Es el Que los efectos se buguean Depende de que efecto uses El otro día se quedó bugueado El efecto de la ultimate de Storm Spirit Joder, cada vez que veías el Storm Spirit No sabías si estaba en la ultimate Si no Y encima no sabía bien la barra de vida Fue un poco paranoico todo Lol Misklick Esteban Ricky y la otra, tío Bueno, me he cargado a dos Mis doctor este es bueno Y encima lleva el inmortal El inmortal está muy guapo, el with doctor Me gusta mucho Tendríamos que coger La gema, nos iría muy bien Para cogerla Ok Vale, ahora ya tenemos las botas ¿Qué más tenemos? Tenemos botillas, tenemos el bull Tenemos esto Pues vamos a pillar Como he dicho Vale, podríamos pillar esto, no me sería mal Pues venga, para adentro, para la saca LOL, that damage, loco Estás muerta Vamos, vamos, triple para el body Así es Y así son Vamos Hala, a tu casa, campeón Epa, mierda, quité la tecla de Windows No, hostia Venga, hasta luego Se muere Si no lo denegan, se muere ¿No lo denegó? ¿Por qué? ¿Por qué? Me muero La E, tienes que meter la E Antes de meter la ultimate, tío Duplicas tu daño Duplicas tu daño si haces eso con Witch Doctor Es muy hardcore hacer con Witch Doctor, E y ultimate Si pillas a uno con la E Le destruyes la cabeza Vamos a ver que tiene el equipo Ok, bueno, no tiene nada tampoco Tendría que tener ya alguna cosita guay, eh Y no tiene oro tampoco Esto no es bueno ¿Cómo va? Es algo otro Va súper hincha ¿Y por qué no lleva nada, tío? Tendría que llevar al menos algo interesante La máscara está bien El anillo está bien para Erli Pero ahora ya no sirve para nada Bueno, vamos a ver Bueno Se está haciendo Rojan, eh El solito Yo no puedo con él Help, team Joder, tío Me han quitado todas las almas, loco A ver si al menos este se salva Síguela Ahí estamos Buf Si la droga la consigue salvar No tiene maná para la W doble, tío Qué rabia Lo, la salva Leel Ounet Está bien la droga Está bien Este se muere ¡Lol! Me ha hecho la cua de allá, tío A ver Déjame recuperar las almas, tío ¿A quién coño? Me está hablando por WhatsApp, tío Madre mía Supongo que lo escucharéis Se hace Esto de ser iPhone No mola, tío Bien Bien Yo me voy por aquí Que no quiero problemas Venga, me he farmeado esto De regalo No tengo el ultimate Si no lo haría el combito Podríamos coger una blind dagger Pero teniendo shadow blade Ahora ya no me hace falta Vale Vamos a ver si hay runita Bueno, la ha cogido él No se trata Lo que ha ocurra Supremo ¡Suscríbete! ¡Venga, Tim, que podemos ganar esto! ¡Maldita sea! Vamos a hacer una buena rotación y tiramos todo ¡Lol, tío! ¡He denegado un puto grip, tío! ¡Que me estás explicando! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 pues no lo hemos conseguido vale, pues venga vamos a intentar darle a esto ok, ahí ganaría ok, ok ok bueno, a ver qué podemos hacer ahora a ver si acabamos ya el satánico de una santa vez venga, solo me quedan 900 y pico ok, vamos a tirar esto mientras el equipo hace push por bot yo hago push por top y así pues se tienen que dividir entre todos y así podemos hacerle todo bien uy, te he quitado el courier bueno, te jodes por lo de antes ok, pues ya tenemos mega creeps qué lástima, tío lol, me equivoqué de botón joder, y me quitan la pasta, tío me ha dejado una puta mierda de draw GG bueno chicos, no ha sido una partida exclusivamente súper mega emocionante pero bueno, ha sido una partida bastante buena no sé, no sé qué no sé, no sé hasta qué punto os va a gustar pero bueno, yo creo que que ha sido bastante buena esto de los trofeos no lo entiendo todavía pero bueno, yo supongo que ya lo iremos comprendiendo y otra cosa que he hecho faltar en este Dota es la armería, tío no sé dónde están mis objetos no sé qué objetos tengo me tengo que salir del Dota para ir a Steam e ir a mi inventario de Steam eso lo veo muy mal hecho pero bueno, ya hablaremos en otro episodio si queréis el próximo vídeo puedo hacer es es la nueva versión o la nueva la versión actualizada de Dota hacer una preview o dónde está cada cosa me lo tendría que estudiar un poquito porque todavía no sé bien bien cómo va del todo pero bueno, yo espero que os haya gustado el vídeo y nada chicos yo me voy a quedar por aquí así que nada chao chao y hasta la próxima adiós